Muchas gracias, Pato, y vamos con Fernando Herrera. ¿Cómo estás, Fernando? Te saludamos con mucho gusto. Igualmente, Gilberto Mariloli, me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues, para nuestros amigos empresarios, dueños de negocio, un tema que siempre es complicado, cómo generar responsabilidad y compromiso para todos en el equipo. Indudablemente, parte de la responsabilidad y compromiso del mismo dueño de negocios. Y esto es una cuestión de justicia. La responsabilidad, la respuesta se da cuando las partes cumplen con lo acordado. ¿Y cómo lograrlo? No es fácil, es un arte, pero aquí les paso a algunos tips. En primer lugar, ten una estructura de compensación que incentive la creación de valor empresarial a largo plazo. Es decir, tus metas a largo plazo no pueden ser superizadas a las de corto plazo. Como empresario, como medio de negocio, piensa hacia adelante y organiza tu estructura en esa dirección. Segundo, comunicar las estrategias para generar valor. Si tu equipo no sabe qué es lo que tiene que hacer y a dónde va, será difícil que responda adecuadamente a lo que se espera de ellos. Tercero, define y revisa con los integrantes de tu equipo cómo serán medidos sus resultados. Cada cuánto tiempo y en qué aspectos concretos y con qué medidas. Luego, los líderes comprometidos no dicen, este no es mi trabajo. No permitas que tus colaboradores escurran el bulto, suelten las cosas. No es que no me toque a mí. Genera una cultura para que esto cambie. No lo permitas. Todos somos responsables. Cada quien tiene su función. Pero todos hemos de sacar adelante el barco. Y luego, reconoce los resultados de tus colaboradores. Cuando están cumpliendo con su trabajo, dales crédito, dales valor, reconocelos. Aparte de cumplir con la parte de los sueldos, de las compensaciones, eso por supuesto. Y bueno, les paso finalmente algunas preguntas para reflexionar. ¿Está optimizando la compensación para los resultados empresariales? ¿Estás midiendo que cada uno de tus colaboradores esté sumando a los resultados, a los beneficios de la empresa? Segundo, ¿la compensación está ligada a los resultados de cada uno y en equipo? ¿Tienes un plan, aparte del suelo fijo, de comisiones o de bonos? ¿Están todos alineados con el aumento del valor empresarial? Y cuando se vive esto, hay justicia. Y la justicia genera confianza. Hay más bien común y por lo tanto mayor capacidad de generar riqueza. Bueno, dueño de negocio, a ser justos y a ser que los demás trabajen con compromiso y con responsabilidad. Eso es lo que les comparto el día de hoy, Mariloli y Gilberto. Gran martes, Fer. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!